Con su venia, Presidente. Adelante, Diputado. Compañeros, el tema de la revocación del mandato y la consulta popular no es nuevo. Morena lo enarboló en la pasada campaña electoral. En nuestra plataforma, en todo momento contemplamos los mecanismos de participación ciudadana con la clara intención de involucrar a los mexicanos en las decisiones públicas y trascendentes del país. Los electores votaron por eso y ahora nosotros estamos cumpliéndoles, llevando ese mandato a la Constitución. Porque deben de saber ustedes que la toma de decisiones ya no sólo puede ser de los políticos. Necesitamos involucrar a los ciudadanos con mecanismos eficaces en la participación política del país. Por eso el dictamen que se somete a nuestra consideración contempla dos vehículos para que los ciudadanos se involucren en la actividad pública. La consulta ciudadana y la revocación del mandato. Respecto de la primera, la consulta ciudadana, la propuesta es reducir el umbral del 2 al 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón para que pueda activarse ese mecanismo que permita el debate público nacional sobre temas de trascendencia y que esa voluntad sea vinculante para los poderes del Estado. Además, presentaremos una reserva para bajar al 25% el umbral de participación para hacer válida la consulta popular. Y con ese tema, haremos mucho más accesible la participación ciudadana en las tomas de decisiones que finalmente les impactarán a ellos mismos. Ya es tiempo de que los ciudadanos decidan sobre la vida política del país. Por otra parte, está el tema de la revocación del mandato. Nosotros apoyamos la premisa que ha sostenido el Presidente de la República. El pueblo pone y el pueblo quita y no tenemos miedo. Pero observamos que este mecanismo ha generado temor en otras fuerzas políticas bajo un discurso que confunde y que además pretende considerar a los mexicanos como incapaces de reflexionar sobre su voto. El argumento que han esgrimido sobre que Morena sería beneficiada en la elección intermedia si también se somete a consideración de los ciudadanos la revocación del mandato del Presidente es un argumento falso que no se sostiene, compañeros. Lo grave de los que se oponen es que al coincidir las elecciones con una posible consulta sobre la revocación del mandato para que se lleven el mismo día, implica que ustedes consideran a los mexicanos como incapaces de evaluar el bueno o mal desempeño de los gobernantes y eso no lo podemos aceptar, porque además es falso. Es claro que en otros tiempos, estamos en otros tiempos y que la ciudadanía ahora reproche en las urnas a los servidores públicos o partidos políticos que no cumplen con las expectativas o son ineficaces en su gestión. Es claro que los ciudadanos castigan o premian a los partidos políticos identificándolos claramente por su acción de gobierno. Por lo que es inaceptable decir que Morena se beneficiará electoralmente por el simple hecho de que se consulte la posible revocación del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y les pongo un caso, diputados. Jalisco, en la pasada jornada electoral, el Presidente Andrés Manuel ganó la elección presidencial en esa entidad y la gobernatura la ganó un candidato de Movimiento Ciudadano. Ahí está claro que la ciudadanía distingue. Expresó su voluntad votando diferenciadamente. Sí ganó. Ustedes que se oponen, compañeros, no pueden seguir considerando a los ciudadanos como incapaces para distinguir el ejercicio de su voto. No tengan miedo. Que el pueblo hable. La revocación del mandato es una institución que si lo hubiéramos tenido en otro momento, México sería distinto y no hubiéramos sufrido largos sexenios con políticas neoliberales que tanto daño le han causado al país. Ahora, compañeros, tenemos la oportunidad de consolidar los mecanismos de participación ciudadana directa y le están buscando obstáculos. Parece que tienen miedo de que la sociedad se exprese. Parece que no les gusta que el pueblo hable. No les gusta que el pueblo hable. En Morena estamos a favor... Permítame, diputado. Pido a la Asamblea, respeto al orador, al orador que no se establezcan diálogos y le recuerdo a quienes solicitan la palabra que en la parte de posicionamientos no se reciben intervenciones. Proceda el orador. Gracias, presidente. En Morena estamos a favor de la participación del pueblo en ejercicios democráticos y quiero darles otro dato. La reforma propone que la solicitud de revocación de mandato se pida durante el primer periodo del segundo año de la legislatura. Esto sería de septiembre a diciembre del 2019. Ahora bien, la consulta sobre revocación del mandato, si se solicitara, se llevaría a cabo en junio del año 2021, es decir, entre la solicitud y el ejercicio democrático transcurrirían aproximadamente un año y ocho meses. Quienes se oponen a la propuesta sostienen que la consulta de revocación del mandato sea en diciembre del 2021. Esto es excesivo y oneroso porque implicaría organizar en un mismo año dos elecciones de cobertura nacional. Les informo, señores, les informo, la ciudadanía quiere una democracia más barata y eficaz. Además, ustedes pretenden politizar completamente el año 2021, en el primer semestre con elecciones y en el segundo semestre por una posible consulta de revocación del mandato. También les informo que la ciudadanía está cansada de la politiquería. Diputado, permítame un momento. ¿Con qué objeto, diputado de Elías Licha? Gracias, presidente, por una moción de procedimiento, presidente. El artículo 104, disculpe, diputada Padierna, si a usted le molesta que yo abuso a la voz como marca el reglamento, me lo puede hacer saber. A ver, diputado, no establezcamos diálogos. Dígame con qué objeto está pidiendo la palabra. Una moción de procedimiento del artículo 104 incluye estos posicionamientos como parte de la discusión. Cuando un diputado pide la palabra, en su caso, para hacer una pregunta, es responsabilidad del orador aceptarlo o no. Ya hemos pugnado por este procedimiento en otras ocasiones y ya ha sido aceptado. Dejemos que el orador tenga el derecho de aceptarlo o no y cualquier diputado de presentar una moción de acuerdo al reglamento que nos rige. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Voy a pedirle al orador que continúe con su exposición de posicionamiento y ya al término, si hubiera alguna solicitud, la revisaremos. Continúe el orador. Gracias, presidente. Les decía que les informo que la ciudadanía está cansada de politiquería y los ciudadanos quieren que demos resultados. Finalmente, creo que todo este debate queda algo bueno y algo en lo que todos convergemos. Y eso debe congratularnos. Estos debates se originan porque todos aquí piensan que al presidente le irá bien todo su sexenio. Y eso es bueno, porque si le va bien al presidente, le va a ir bien a México. Diputadas y diputados, estén en nuestras manos, otorgarles mecanismos de participación ciudadana a los mexicanos efectivos y de verdad. No pongan obstáculos, no desperdicien esta oportunidad con pretextos sin sustento. El pueblo pone y el pueblo quita, compañeros. Gracias.